El tercer plasma del club Atleta y Cuateras Yo le voy comunicando el número al ganador El tercer plasma es el número 335 335 335 Le pido disculpas al público debido a que estamos... Homero Nin 335, el nombre es... Homero Nin Homero Nin Homero Nin Homero Nin es el ganador del tercer plasma que sortea el club Atleta y Cuateras Vamos al cuarto plasma Que está en sorteo Número... 519 519 519 Favorecido con el cuarto plasma Leonel Pereira Leonel Pereira Leonel Pereira Se ha conocido por la institución A todos Le estamos dando las gracias Y acordando Que el 30 de abril Se está sorteando el viaje Al mundial Como siempre Le estamos dando las gracias a ti